A ver, el tema de Piqué y las mangas. Bueno, para que no sepa, resulta que Piqué se va a jugar con la selección española, se pone una camiseta de manga larga y por excentricidad o por lo que sea, se recortan las mangas. Y empieza a hablar del internet, empiezan a salir todos los premios Pulitzer del periodismo deportivo y no deportivo, clamando al cielo porque, claro, es una ofensa a España, porque casualmente en la camiseta de manga corta hay un ribete de la banderita de España, camisa de la Martina, de señorito andaluz, pues ese ribete lo ha cortado para ofender a España. Resulta que, a unas horas, alguien se fija en que la manga, la camiseta de manga larga de España, no tiene ese ribete, o sea, él no ha cortado ninguna bandera. Aunque lo hubiera cortado, o sea, mi bandera está en el costado, está en el escudo, está en las medias, está en todo el copón bendito. Pero bueno, la cuestión es ir ahí a tocar los huevos. ¿Qué pasa? Acá el partido, y dice Piqué que está hasta los huevos, que se retira después del mundial, que yo si fuera él me retiraba ya. Y dice, mira, ahí os quedáis, y sabéis a quién vais a llevar de central, no sé, a quién podríais llevar a... A Blas Piñar, o a no sé, o a Salva Ballesta, convocáis a Salva Ballesta, que es un tío que siente el escudo y que llega ahí al campo, aterrice en un portaaviones, o llega al campo ahí con un tanque, ¿no? Como Pandiana iba con un camión y quedaría con un tanque, ¿no? O sea, así como muy facha, que sienta mucho el escudo, ¿no? Qué pena que Dino no tenga letra para poder cantarlo ahí. Entonces, da mucho asco, a mí me asquea mucho. Esto ha pasado siempre, ¿eh? Con Arconada, en los 80 ya pasaba, ¿qué? No, es que se pone las medias de una forma que no se ve la bandera de España. Joder, yo se atras por culo con la bandera de España. Haced eso, lleváis a Salva Ballesta, y bueno, y ganáis los 6 o 7 próximos mundiales, y las próximas 14 Eurocopas, ¿eh? Lo auguro que va a pasar eso. Pero, si suena hasta que a cojones. Todo esto, ¿eh? No es mezclar política y deporte, porque a esta peña no le gusta mezclar política y deporte. Todo esto, bueno, al final, habla de fútbol. No son futbolistas, no les obligan a ir, porque aunque no quisieran ir, les pueden obligar a ir, por ley. ¿Eh? No sé qué libertad es esa. Júzgale por cómo juega. No es futbolista, pues júzgale por cómo juega. Júzgale por qué no habláis del partido ignominioso del de Camas, ¿eh? Del Beckenbauer de Camas, de Sergio Ramos, ¿eh? De Canelita va ahí con su guitarra dando un recital en cada partido. Cualquiera que sepa un poquito de fútbol, ¿eh? Que vea más allá del resumen, ¿eh? Que salta el tío y mete un gol de córner, que me parece muy bien. Mira, mira qué banderas. Que me parece muy bien. ¿Eh? Esos goles. Ve que Sergio Ramos está acabadísimo. Acabadísimo. Igual que está Casillas acabadísimo en su día. El que no la vea, el que no la vea es porque es que no tiene ni idea de fútbol. Claro, lo que digan los periodistas, si los periodistas están a sueldo de los agentes. Están a sueldo. Dicen, mira, di que Sergio Ramos ha hecho un partidazo de miedo. Pues venga, lo digo. Y me va pagando y, bueno, pues diez años diciéndolo. Aunque el tío haga el ridículo y tome decisiones de mis alevines. ¿Eh? El central de mi alevín es más inteligente que Sergio Ramos jugando. Pues hablas de eso, hablas de fútbol, no de la puta bandera.